¿Dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de Boca? La chica perreando el baile del Toma 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 Tom Y el grito de las chicas vírgenes Y ahora bompea, 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 bompea Y así que se empieza la bella queda Y ahora bompea, bompea, bompea Para, 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 para Abraza a tu mejor amigo, abrazalo, abrazalo, abrazalo Y ahora sí, el que no salta, el que no salta Es un mal amigo de la puta madre Y ahora bompea, 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 bompea Y ahora bompea, bompea Y ahora bompea, 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 bompea Y ahora bompea, bompea, bompea Y ahora 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 bompea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.